Bueno, a ver qué foto va a acompañarnos a este momento de Biden con Netanyahu. Bueno, una foto donde los muestra enemistados, ¿no? Bueno, por lo menos esta es la pose del armado de estas imágenes, de este fotomontaje, ahí está, no me salía la palabra. Bueno, así están, ¿no? Así están las situaciones de mucha distancia, de una gran crisis dentro del gabinete del primer ministro Netanyahu, que por estas horas tiene que decidir si va adelante o no con el proceso, en realidad es demasiado, no es un proceso de paz, es una proyección de un cese del fuego para el intercambio de rehenes, los que todavía están con vida. Bueno, una situación muy, muy compleja que veremos cómo termina, porque en cualquier momento puede haber una respuesta por parte de Israel a lo que está proponiendo por ahora su aliado de los Estados Unidos. Estados Unidos es optimista acerca del plan de tregua de varias fases entregado al grupo terrorista Hamas y al gobierno de Israel. Biden pidió el viernes a Hamas que acepte una nueva oferta de Israel sobre la liberación de rehenes a cambio de un alto del fuego en Gaza, diciendo que esta es la mejor manera de comenzar a poner fin al conflicto. It sets the stage for a political settlement that provides a better future for Israelis and Palestinians alike. Now, after intensive diplomacy carried out by my team, my many conversations with leaders of Israel, Qatar and Egypt and other Middle Eastern countries, Israel has now offered, Israel has offered a comprehensive new proposal. It's a roadmap to an enduring ceasefire and the release of all hostages. This proposal has been transmitted by Qatar to Hamas. Today, I want to lay out its terms for the American citizens and for the world. This new proposal has three phases, three. The first phase would last for six weeks. Here's what it would include. A full and complete ceasefire. A withdrawal of Israeli forces from all populated areas of Gaza. Release of a number of hostages, including women, the elderly, the wounded, and exchange release of hundreds of Palestinian prisoners. There are American hostages who would be released at this stage and we want them home. In addition, some remains of hostages who have been killed would be returned to their families, bringing some degree closer. Una propuesta anterior sobre rehenes presentada a principios de este año pedía la liberación de rehenes enfermos, ancianos y heridos en Gaza, a cambio de un alto el fuego de seis semanas que podría extenderse para permitir que se entregue más ayuda humanitaria a la franja. El acuerdo propuesto fracasó a principios de este mes después de que Israel se negara a aceptar un fin permanente de la guerra como parte de las negociaciones y aumentara así el asalto armado a la ciudad de Rafah. At this point, Hamas no longer is capable of carrying out another October 7th, which is one of the Israelis' main objective in this war and, quite frankly, a righteous one. I know there are those in Israel who will not agree with this plan and will call for the war to continue indefinitely. Some, some are even in the government coalition. And they've made it clear. They want to occupy Gaza. They want to keep fighting for years. And the hostages are not a priority to them. Well, I've urged the leadership in Israel to stand behind this deal, despite whatever pressure comes. Mientras tanto, desde Israel dejaron en claro que no permitirán que Hamas siga controlando la franja de Gaza. No, 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 examples de la franja de Nigeria.